Y esta canción va especialmente para ti chiquitita Cada vez que salimos tú y yo Cuando te miro mi corazón suspira de amor por ti Nos miramos bien cuando estamos juntos Cuando me abrazas me enamoro más de ti Cuando paso a dejarte a tu casa Llego en mi cuarto y te empiezo a extrañar Solo contigo me pasa esto Desde que te conocí Y sabes mi amor Mi lugar favorito Siempre ha sido a tu lado Porque a tu lado Soy feliz Simplemente feliz Esperaré otro día que te vea Y te diré cuando te extraño mi amor Cuando estás conmigo soy muy feliz Cuando me besas y me dices te amo mi amor Cuando paso a dejarte a tu casa Llego en mi cuarto y te empiezo a extrañar Solo contigo me pasa esto Desde que te conocí Desde que te conocí